Música Muy bien, para comenzar a organizar este filete de pescado para la preparación de sushi lo primero que debemos decirnos es que el pescado sea óptimo para esta receta ¿Cómo sabemos que está óptimo? El pescado debe ser muy fresco, debe tener una textura firme en su carne no debe oler y un color muy atractivo generalmente los pescados congelados tienen un color más pálido, más quemado por el hielo para organizarlo, siempre tomo el filete ojalá no toquen ustedes la carne como tal con sus manos recuerden que nuestra temperatura está de 36 a 37 grados y el pescado está de 0 a 4 entonces si lo tocamos y lo manipulamos mucho va a bajar la calidad del producto entonces para cortarlo necesito un muy buen cuchillo de sushi voy a medirlo a 4 dedos y corto hasta abajo ahí otros 4 y corto y así sucesivamente hasta terminar el filete traten en lo posible de no tocarlo tanto muy bien ya teniendo nuestros filetes vamos a explicar cómo se debe organizar de acuerdo a la preparación que vamos a realizar generalmente el pescado tiene una espina dorsal donde va vamos a dividirlo porque esa parte es muy fibrosa generalmente para hacer un corte de sashimi lo vamos a hacer de esta forma presten mucha atención siempre se utiliza toda la lámina del cuchillo empezamos aquí generalmente abrieron unas espinas que ya hemos sacado previamente se sacan y luego voy a hacer un corte a la mitad ahí hasta abajo voy a organizar mis dedos dentro y luego de una forma muy sencilla empiezo a sacar la pieza esta pieza es la que vamos a usar para cortar sashimi cómo realizamos sashimi siempre el ángulo del cuchillo pegado al pescado un corte ahí y luego abajo derecho así juntamos y servimos ok para la siguiente receta si son nigiris debemos sacar recuerden que los nigiris es la bolita de arroz y encima una pieza de pescado o mariscos en este caso para preparar o para sacar un corte para nigiri se utiliza siempre desde la parte de abajo hasta la parte de arriba siempre de esta forma el mismo ángulo así y vamos sacando láminas de esta forma traten en lo posible de no tocar tanto el pescado así estas después van a ser trabajadas de esta forma poniendo el arroz y luego va a quedar en una forma arqueada con el arroz en bocados ok para dividirlo para sacar la piel de salmón simplemente dividimos la parte de la espina dorsal la vamos a dejar pegada hasta abajo vamos a hacer un corte al lado de la espina dorsal meto mi cuchillo y voy muy pegado a la piel ahí luego lo mismo al siguiente lado aquí hago un corte hasta abajo y luego meto mi cuchillo y empiezo a hacer exactamente lo mismo pero hacia el otro lado esto que está aquí es para realizar algo que se llama el salmón skin roll un rollo de piel crocante ¿cómo se hace? simplemente un poco de sal pimienta una sartén que no tenga grasa y vamos a ponerla de esta forma las escamas hacia abajo temperatura media 6 minutos cuando ya ha pasado los 6 minutos damos vuelta y luego 3 minutos más papel absorbente esperamos que esté frío y después cortamos varias piecitas que van a ser el relleno de nuestros rollos crocantes entonces hay diferentes formas dependiendo de la receta vamos a utilizar un corte específico del salmón espero que hayan aprendido un corte efectivo tomo así ¡Gracias!